La vocación es misteriosa, es un camino en el que sólo Dios sabe cómo inicia y cómo dará frutos, mucho más cuando ésta surge en el seno del hogar. Esto ocurre con Jorge Andrés Juárez, un pequeño de nueve años que después de encontrarse, a los cinco años, con la Virgen de Suyapa, su vida cambió y la perspectiva de ver el mundo y la fe. Hasta que un día yo sentí que alguien me llamaba, yo estaba aquí en la sala, hasta que sentí que alguien me llamaba detrás, detrás mío, me volteé, no miré nada, solo que sentí la voz de ella en mi pensamiento y ella me dijo que era ella, era la Virgen de Suyapa. Entonces yo me quedé sorprendido al escuchar que era ella y yo le dije que quería hablar, quería cantarle y yo le prometí que si tenía todo eso, iba a hacerla a ella, de materiales reciclables y también cantar en alborada, si ella me permitía o hasta que estuviera ya grande. A esta corta edad inició un fervor que se mantiene vigente como el primer día. Jorgito, como cariñosamente le dicen sus padres y hermanos, es un niño prodigio en la escuela, pero que tiene como peculiaridad su amor por la iglesia, por el Papa y en especial por la Virgencita de Suyapa, a quien cada domingo visita en la Basílica Menor. Que ella me está viendo, que ella como que se está moviendo y que me quiere abrazar. Entonces eso siento y cuando voy a dormir está lo mismo, lo mismo pasa, solo que está más lejito de donde estoy yo. Y yo siempre tomo fotos, la acerco, la foto y miro que si me sigue viendo, que sigue observándome, bueno, cuando mi mamá, mamá mira, mira, me está viendo. No, ella no mira nada, solo yo soy el que le mira. Ese único llamado que a los cinco años recibió Jorgito le marcó el corazón y busca dar a conocer ese encuentro a todos, incluso a sus pequeños compañeros de escuela, transmitiéndoles el significado de tener una madre que le ama. Les hablo, les explico, les dibujo, pero casi a pocas, solo a pocas personas, porque casi también existen evangélicos y otro tipo de católicos, ¿verdad? Entonces yo les hablo a los que son católicos, a los que creen, a los que tienen la devoción. Les digo, les platico, les traslado mi devoción. Toda la fe que tengo en Nuestra Señora de Suyapa, todo, se lo traslado a ellos a través de la plática. Para una mujer que se convierte en madre, no hay mayor satisfacción que su hijo decida, por el buen camino y sobre todo, que desde la infancia empiece su seguimiento al Señor a través de la Virgen. Para Ruth Medina, madre de Jorgito, sus tres hijos son un tesoro invaluable, pero Jorge André, por ser el más pequeño y quien ha mostrado su cercanía a la fe, es un regalo de Dios. Pues un gran orgullo, un gran privilegio como padres, y a la vez muy bendecido, ¿verdad? Por darnos ese niño tan inteligente, igual como nos ha dado los otros dos que tenemos, Arianna Aguibele y Fernando Yazaed. Y muy orgullosa de los tres hijos, y pues orgullosa también por ese camino que Jorge André está empezando, gracias a Dios y a la Virgen. Ese amor de padre y madre que recibe Jorgito, sigue siendo vital para su crecimiento educativo, personal y espiritual. Son como si fueran ellos la Virgen, lo mismo, me siento feliz, y sobre todo más por mis papás, y sobre todo también por mi mamá, ella que desde su seno nací, así como nació Jesús a través de la Virgen María, a través de su seno, y sí, yo me siento feliz más con mi mamá, con mi papá, y con mis hermanos también, que ellos también estuvieron conmigo desde que estaba chiquitito, pero ya estaban grandes, porque nacieron antes que yo, ellos nacieron primero. Quizá estamos ante una vocación que nace, y que con oración, atención y esmero, puede llegar a dar frutos, es la confianza que el mismo Jorgito tiene. ¿Para qué? Para poder ser sacerdote y servir. Para repartir la palabra a todos y que ellos alaben a Dios, que ellos miren que Él es su único Salvador, su único Creador, el quien se sacrificó por nosotros. Su madre, Ruth, asegura que está lista para darle a Dios lo mejor, a su pequeño hijo, para que siembre en el mundo paz, y que más allá de ver esto como una pérdida, sería como un regalo para la familia. Hemos platicado con mi esposo, y nosotros le hemos dicho a él, que nosotros lo vamos a apoyar al 100. Si ese es el camino que Él quiere, que es uno de los mejores caminos, que por medio de ese camino nosotros encontramos la salvación, nosotros lo apoyamos al 100. Jorge André tiene muy claro quiénes son sus modelos sacerdotales, e incluso desea conocerlos para agradecer el testimonio que le transmiten en cada Eucaristía. El Cardenal Oscar Andrés y el Padre Rodolfo Aguarela. ¿Por qué? ¿Qué les ha visto a ellos? Pues que ellos siempre son felices, que ellos siempre cuando hacen misa yo los miro, me siento feliz, y les digo, ay Dios mío, qué bonito es escuchar la misa, es bonito. Y sí, yo con ellos quiero ser saberdote para, también con ellos, unirme a ellos para repartir la palabra. Este ímpetu, por ser un hombre de bien en el futuro, por consagrarse a Dios en el sacramento del orden, por dar aliento en un mundo que lo necesita, va de la mano de la oración, y a diario, Jorge André es de los que reza el Santo Rosario, realizando peticiones puntuales. Le digo a la Virgen, le pido al país, le pido que acabe toda esa corrupción que hay en el mundo, y también le pido también por mis papás, que los cuide, que siempre los proteja, y que escuche mi oración, para que ellos tengan hasta los 180 años y siempre estén conmigo. La Santa Misa para Jorge André lo es todo, y por ello, en el ideal de ser sacerdote, en un futuro próximo, sueña a manera de juego en presidir este sacramento. Y siempre cuando vivo la fe más, es cuando estoy haciendo misa, cuando ya me toca celebrar los sagrados misterios, cierro mis ojitos, y ya siento que Dios está sentado donde yo siempre me siento, bueno, para escuchar la palabra, y ahí es cuando yo siento más, que Dios está ahí sentado, viéndome como hago todo. Junto a sus padres, hermanos y hasta sus sobrinos, Jorge André ama celebrar la Santa Misa en el patio de su casa, desde donde predica, parte el pan y ora por el mundo, y desde allí, le manda un mensaje al arzobispo de Tegucigalpa. Espero un día conocerlo y darle un abrazo. Lo primero que haría al verlo, darle un abrazo. La magnitud de lo que Jorge André significa para su familia es de transformación. Y si así lo logró en su hogar, seguros estamos de que algo grande puede pasar para la iglesia si él mantiene firmes sus anhelos. Todo el día pasamos alegres, felices. Gracias a él ha llegado esa paz que todo mundo necesita y debe de tener en este país. Lo amo, me siento muy orgullosa de él y que lo vamos a apoyar al 100. Y tengo la fe en Dios que se le cumpla ese deseo, ese anhelo de llegar a ser sacerdote. La historia vocacional del pequeño Jorge André apenas inicia, y faltarán muchos momentos que seguramente llegarán para reafirmar este llamado. Por lo pronto, como iglesia nos queda orar para que lo que Santa María de Suyapa inició al llamarlo, ese deseo de ser servidor de los demás y la idea de transformar al mundo, siga latente. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova les informó Oscar Cerrato.